EA Sports Hola amigos como estan sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy vamos a continuar con la saga de videojuegos de mundiales de futbol Y aca vemos al gallo futix sobre el balon Y eso hoy vamos a jugar el juego del mundial de Francia 1998 World Cup 98 Conocido O FIFA World Cup 98 Y bueno vamos a comenzar Y escojamos el mundial de una vez Este juego tiene una gran diferencia gráfica con respecto a Bueno al antecesor El del 94 Uy nos enfrentamos contra Italia Primera fecha Grupo B Estadio Bordeaux Vale de una Y bueno Esta es la versión de De Nintendo 64 Del juego del mundial Me tocó esta versión Porque la versión de PS1 no funcionó Y la versión de PC no pude instalarla Y bueno ahí vemos los jugadores de Chile Que parece que estuvieron Que tienen algún tipo de cáncer ahí Están temblando Se ven horrendos Pero al menos esto a comparación de De los otros tres juegos anteriores Se ve mucho mejor Bueno se ve mejor porque es 3D Bueno fuera del protocolo Ahora si Comencemos Comencemos Nunca había jugado la versión de Nintendo 64 De este juego La había jugado en play Bueno en play no en emulador Porque yo no tengo play Y bueno es buena Es buena Si Bueno y mandé el balón a la mierda No se como será La emulación De este De Nintendo 64 A mierda la pausé Bueno no importa Vamos Vamos Chile Por primera vez estoy hinchando por Chile Vea pues Uy me la quitaron Muy bien Estos dos equipos Que ninguno va a estar en Rusia Uy Si falta no No bueno Vamos 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 No Buena defensa Uy Maldito Uy Que se le barro Muy bien Es un poco No estoy acostumbrado a los controles de la Nintendo 64 Uy me voy Me voy Uy me la tapo Creo que es Buffon el que esta tapando Como no aparece en los nombres Pero supongamos que es el gran Gigi Buffon Que Que no puede jugar No puede jugar En En Rusia Al tipo de italianos Bueno vamos Chile Uy Vamos Chile Vamos Chile Vamos Chile Vamos 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 La concha de la madre Bueno Aprovecho Enviar un saludo a A mi colega Gabu O Loquendo en Beats Como sea Espera primero Ah mira Que también tiene un canal de gameplays Y de chilenos Amigo mío Hemos colaborado en el canal principal Hemos colaborado en el canal principal Muchos lo ven conocer por Rockendom Beats Y Aprovecho si el esta oyendo este video Algún día hacer un Un gameplay juntos O mejor Ay Roja directa Por loca Ja ja Muy bien me expulsaron a Salas Si a Salas Bueno si es una Ay Que fue eso Que fue eso Con razón Chile le fue mal en las eliminatorias del 2002 Que quedo Creo que quedo ultima No puede ser Bueno no importa Ahora juego con 10 jugadores Perdí al delantero Pero Puedo tener Si maldita sea Saca La tiene los italianos Uy Cabrón Pero no importa Ahí la tengo Eh Ay Y se va Ay golazo Uy golazo Que golazo Que golazo No alcanzo a ver el nombre Pero que golazo Ni siquiera me lo esperaba Lo dice ahí De De pura De pura chiripa Como veríamos acá En mi país Que bueno Voy ganando la selección italiana De 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 No se de quien De 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 Los chilenos Me sale pésimo Vamos cabrones De 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 opciones, que quedó 3 a 2, bueno hasta ese entonces, no da a pesar, en Franciano entre 8 hubo 3 goles, en Corea Japón 2002 hubo 2 goles, hablo a las finales, no? Bueno acá estamos, por qué se cortó la partida preguntarán ustedes, pues porque se jugó el juego, el juego se cerró, así que no pude terminarla, pero no quería perder el golazo que yo hice, así que lo dejé, así que voy a jugar en modo de penaltis, escojamos selección, selección francesa contra la selección, selección alemana, no sé Francia, muy bien, ahí vemos la panorámica para los tiros penales, va Fabián Bartés, el arquero, y no sé quién será este, bueno ahí vemos esos gráficos ahí, 3D, bueno y bien, primer penal para Alemania, me tiro a la izquierda, mierda, marco a la derecha, bueno, siguiente penal me toca a mí, voy a tirar, eso, al puro centro, se logra mucho para hacer un maldito penalti, bueno voy a tirar este el 14, el 14 de Alemania que tampoco sé quién es, gol de Alemania, voy a saltarme a la celebración, el 20, creo que, ¿cómo se llama? Trezeguet, a ver si tengo razón, Trezeguet, no, Lizarazu, bueno aún así gol, ajá, bueno esto es más calmado para celebrar, el 20 de Alemania, deberían poner el nombrecito, acá abajo, gol de Birhoff, Birhoff, bueno, ¿quién sigue? Este sí es, no, Kalenbo, Kalenbo, gol de Francia, vamos, ¿cuánto vamos? vamos, vamos 3 a 3, cuarto tiro para Alemania, uy, se lo comió, se lo comió, muy de buenas, eso, ya, 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 hagamos el último, a la derecha, me arriesgo, me arriesgo, derecha abajo, no, se echaba, mierda, bueno, va Alemania, el número 10, vamos, vamos, Bartel, el palo, uy, ¿y dónde fue el arquero? salió corriendo hacia el costado, bueno, vamos a ver si ganó, vamos a ver si ganó, vamos, 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 vamos a ver, oigan, vamos a ver si ganó, gol, gol de Francia, y se acabó, espero que les haya gustado este video, este gameplay, en ese medio partido, y esta definición de penal, uy, esa definición de penales, de Francia 98, y mañana nos vemos con el juego de Corea, Japón 2002, así es que logró hacerlo correr en este PC, y que no se dañe, bueno, nos vemos en la próxima, se despide GanCris5, este ha sido el canal de GanGames.